Bueno, Sebastián, contanos un poquito de estas sensaciones, de este nuevo paso que vas a dar en tu carrera profesional. Venís de cerrar una etapa deportiva muy prolífica, con muchos títulos, con muchos pasajes por grandes equipos. Y hoy das un nuevo paso y te integrás al cuerpo técnico de Martín Lazarte. Comentame un poquito cómo estás viviendo estos momentos, cómo estás cerrando tu etapa como jugador y abriendo esta como ayudante técnico. Bueno, la obviedad es que todo fue muy rápido, porque obviamente que hace 20 días que terminamos la temporada convencional, 15 días desde el último partido. Y bueno, viví embarcándome en un desafío nuevo, lindo para mí también. Y por sobre todas las cosas, con un cuerpo técnico con muchísima experiencia. Que no solamente ha tenido éxito a nivel local, sino a nivel internacional. Y que me abre las puertas, o me permite seguir en Nacional, que es una institución gigante, de la cual además, suponemos que soy hincha desde que nací. Y que además fue el último equipo donde jugué. Entonces hay muchísimas cosas que hacen que todo esto sea especial y que me llenen de energía y de satisfacción. O sea, como que, si bien estoy terminando una etapa de muchos años, prácticamente yo estar adentro de una cancha de fútbol jugando de los 4 o 5 años. Profesionalmente hace 17, 18 y ha sido prácticamente toda mi vida en esto. Lo único que hoy cambia es el rol y mi participación desde donde. Pero en realidad mi pasión por todo esto está. Así que hace que en realidad hoy me sienta de decir, bueno, empiezo un desafío nuevo. El fuego adentro está prendido y bueno, con unas ganas tremendas. Sebastián, ¿y cómo te imaginás precisamente esta nueva etapa? Bueno, me lo imagino por sobre todas las cosas y en esta primera etapa, aprendiendo, formándome por sobre todas las cosas. Porque si bien te hablaba un poco de estas experiencias que tuve, como tú me preguntaste, de 17, 18 años. Va a ser desde otro lugar. Si bien es con jugadores que yo conozco, porque fueron compañeros míos hasta hace nada. Y que fue una de las cosas que a mí también me jugó a favor a la hora de decidirme. Porque sé la clase de personas que son, más allá de los futbolistas y del potencial que tiene el plantel desde la parte deportiva. Sé el respeto que va a dar para conmigo y seguramente ellos van a saber y van a tener claro el respeto que van a venir para con ellos. Así que, nada, me lo imagino en realidad si una de satisfacción para mí. Porque creo que hoy por hoy soy el más beneficiado en todo esto, por todas las cosas que te comentaba antes. El cuerpo técnico, con la perspectiva que tiene, la institución que es nacional y el plantel que tiene nacional. Entonces, en eso voy a estar aprendiendo, intentando mejorar y cumplir el objetivo nacional, que es obviamente salir campeón a fin de año. Bueno, Sebastián, volvamos a tu etapa como jugador, pero concretamente a tus dos pasajes por nacional. Llegaste en el 2003, te mantuviste hasta el 2004, después volviste en el 2015, te mantuviste hasta el 2016. Bueno, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando te pregunto acerca de lo mejor que has vivido dentro de nacional? Mirá, a mí cuando yo, siempre que vuelvo a la cabeza un poco, inclusive cuando me había ido a mi primera etapa nacional, siempre vuelvo a mi cabeza mi primera, o sea, mi primera camiseta nacional, que fue una camiseta de Rodolfo Rodríguez, que me había regalado mi familia, con un polifón acá, que yo lo usaba en pleno verano con un calor tremendo y la fascinación que yo tuve con nacional siempre, o sea, porque fue mi papá hincha de fanático de nacional, porque mi primera vez que fui al estadio oportunamente fue cuando nacional salió campeón en el 88 de la Libertadores, entonces fue un momento especial y que no me borré nunca más, entonces mi primera venida y mis vueltas a nacional siempre estaban llenas de un montón de otras cosas que no era simplemente venir a, o simplemente no, una institución grande y con la historia nacional, sino que me generaban emotivamente otras cosas. Esta última vuelta no fue la excepción, la del 2013 en mi cuarto tampoco, y bueno, las veces que pude una vuelta a la nacional siempre, ya te digo, esa parte emotiva jugaba algo especial para mí, por lo que significaba para mí y para mi familia también. Claro, Sebastián, vos lo acabas de decir, ¿cuántos niños suenan con jugar, ver a su cuadro en la cancha, en la tribuna y después jugar y vos lo pudiste cumplir con creces? Sí, hoy tengo a mis hijos, mis hijos sueñan, juegan y uno es el Sevita Fernández, el otro es el Coco Conde, el otro es el Nico López, a veces es su padre, pero entonces es el mismo sueño que hoy están teniéndose ellos, que lo tuve yo desde chiquitito y bueno, que desde el primer día que me empecé a la campesina nacional lo estaba cumpliendo, entonces, nada, entre esas cosas, haber estado en la selección, ya te digo, que a la hora de decidirme hoy para terminar la carrera, fueron cosas que pesaron, decir, bueno, yo me siento orgulloso, al final hubo sueños que parecían que eran muy complicados y a veces hasta imposibles, que se terminaron cumpliendo y bueno, totalmente satisfecho con eso. Seba, la última, ¿un mensaje al hincha de Nacional? De mí, desde lo que corresponde a Sebastián Esbúnez, que no van a recibir otras cosas que la entrega que le he dado, el amor que tengo por Nacional y que a pesar que arranca una nueva etapa para mí, voy a hacer el mismo de siempre, en realidad intentar salir campeón, devolverle, sobre todo lo que es el hincha Nacional, la pasión que tiene por este club, o sea, Nacional genera pasiones que no las generan otras instituciones, yo he estado en grandes y en otras instituciones y esto es especial y bueno, que ojalá sea que al final del año estemos dando todo un abrazo desde que estamos levantando la Copa de Campeón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.